Y ponga atención con lo que viene, 10 gendarmes fueron detenidos tras un mega operativo en distintas cárceles. Los imputados se enfrentan cargos por tráfico de armas, drogas y lavado de activos. Vamos con Sofía Carrizo que nos va a contar más detalles sobre este caso muy relevante, lo que pasa en nuestras cárceles. Sofía. Claro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hablemos de este caso que ha sido llamado por parte de las policías como Operación Punto 40. Esto nace a raíz de una investigación por tráfico de armas y de drogas al interior de recintos penitenciarios de nuestro país. Sin embargo, en la indagatoria se dan cuenta de un hecho aún más grave de una red activa de gendarmes para ingresar elementos prohibidos. Esto justamente en el recinto penitenciario de La Serena, lo cual trabajaban, por así decirlo, de manera coordinada con estos internos para ingresar a distintos elementos. Podremos hablar de celulares hasta incluso droga. Estos son detalles que se tienen que dar en la audiencia del día de mañana, los cuales eran ingresados por parte de los mismos gendarmes, al igual que familiares de los cerreos. Pero ojo, porque esto no se realizaba con un simple palabra, sino que por un intercambio de dinero por transacciones de manera digital hacia las cuentas de otras personas. Lamentablemente, se da cuenta de esta situación. En total son nueve los gendarmes activos involucrados en este caso. Y uno en retiro. Cuando estamos hablando de estos funcionarios, los cuales tienen distintos cargos, dos capitanes y el restante de sargentos y cabos, se da a conocer esta situación producto de la investigación que les comentábamos en un principio. Esto nace a raíz de esta indagatoria a mediados del año pasado. Y es por lo mismo cuando ya, de manera muy sigilosa, entre Gendarmería, el Ministerio Público y también el OS9 de Carabineros, realiza ya los allanamientos, resultados concretos o producto de esta investigación. El pasado viernes, donde se ingresa con orden y registro a 17 domicilios. Los domicilios de estos gendarmes involucrados, donde se percatan al interior de estos mismos inmuebles, de la presencia de drogas y no menor, 3 kilos aproximadamente de sustancias ilícitas. También de vehículos, al igual de que dinero en efectivo, aproximadamente 20 millones de pesos y también de armas. Y por lo mismo, se realiza la detención de ellos en estos mismos inmuebles. Hay que destacar un punto que les vamos a dar a conocer más adelante, que hay otras personas también involucradas, civiles, los cuales tendrían vínculos con estos mismos gendarmes. Tenemos declaraciones, los invito a revisarlas de inmediato. Se encontró y se ubicó a una red de funcionarios activos de gendarmería, que en la cuarta región se dedicaban también a hacer ingresos hacia el establecimiento penitenciario de distintos elementos prohibidos por el reglamento, previo pago, por supuesto, de suma de dinero por parte de internos y familiares de los internos. Sofía, para entender un poco cómo funciona este caso, esta investigación, ¿se trataría solamente de gendarmes que corresponden a la región de Coquimbo, a la cárcel de La Serena? ¿Se podría dar esto en diferentes regiones del país? Claro, si está circunscrito en un solo lugar, no diría, claro, está más acotado, pero si hay diferentes cárceles, si esto se puede exceder a lo largo del país, ya estamos hablando de otro calado. Mira, de los detenidos solamente son del centro penitenciario de La Serena, ahí en la región de Coquimbo. De ahí son estos nueve funcionarios activos de gendarmería que son finalmente detenidos en sus domicilios, sumando al que está en retiro con distintos cargos, obviamente. Pero esto nace a raíz de esta investigación que tiene su génesis de dentro de la misma institución de gendarmería, de este tráfico de armas y de drogas. Y esto mismo, esta misma indagatoria, arroja la situación de esta red activa de estos funcionarios. Hay que destacar un punto, que tras su detención, donde se les imputa los delitos de lavado de activos, tráfico de armas y también de drogas, al igual que asociación ilícita, es debido a lo que se encuentra también al interior de sus domicilios, que es la droga, que es el dinero en efectivo, 20 millones de pesos, incluso se encuentra un arma el cual tendría su número de serie borrado. Carla, te escucho. Sí, se sabe quién sentió las alertas para intervenir ese penal y no otros, o a lo mejor se va a seguir interviniendo otros penales. Lo pregunto porque todos nos hemos dado cuenta de que hay bandas que operan desde las cárceles, que tienen celulares. Hace poco se hizo una redada, se encontraron llaves maestras de las esposas a manos de uno de los líderes del crimen organizado. Y uno dice, ¿cómo llegan esas cosas a manos de los reos? ¿Quién sentió las alarmas? Y a ver si es que esto se podría extender a otros penales también. Esa es justamente esta investigación en junio, pero no solamente se hace este allanamiento en el recinto penitenciario de La Serena y en la región de Coquimbo, sino que también aquí en la región metropolitana, al igual que en la región de O'Hins. Ahí se hace todo este allanamiento completo, también esta indagatoria, producto de esta misma situación en torno a la forma cobertura que podemos decir que le estaba entregando a estos funcionarios de gendarmería, digo, a raíz de permitirles ingresar elementos prohibidos que por reglamento uno no puede ingresar a los recintos penitenciarios. De acuerdo a lo que decía el fiscal, en la audiencia se iban a dar muchos más detalles de qué elementos y también lo importante, de cuánto dinero le estaban pagando los internos o también los familiares de estos mismos para ingresar estos elementos donde hay transacciones bancarias. Recordemos que en una de estas casas se encuentran 20 millones de pesos. Bueno, tenemos más declaraciones por parte de carabineros quienes tuvieron parte en esta intervención, al igual que de gendarmería. Los invito a revisarlas de inmediato. Nosotros destacamos como servicio el notable trabajo profesional desarrollado por el Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería de Chile que ha permitido sacar adelante esta investigación que ya lleva cerca de un año. Hubo una participación muy sincronizada entre carabineros, gendarmería y el Ministerio Público atendiendo la complejidad de las distintas incursiones que tuvimos que realizar el día viernes a primera hora. Claro, ahí lo escuchamos, las declaraciones. Sí, Carla y Andrés, hay que destacar un punto en torno a que también había preguntas por parte de los colegas cuando se dieron a conocer estos antecedentes. ¿Qué pasaba con los inhibidores de señal? Que recordemos que ha sido una de las tantas medidas por parte del Ejecutivo, de las autoridades para evitar cuando se hacen, ocurren y se coordinan delitos dentro de los recintos penitenciarios. Ellos nos decían que al menos este sistema todavía no estaba operando en el centro penitenciario de la Serena, pero por lo mismo es un hecho que se tiene que concretar en un plazo no tan lejano, más adelante nos decían. Pero bueno, de estas 14 personas que están detenidas, entre ellos estos nueve gendarmes activos de carabineros, digo, de gendarmería y uno en retiro, hay que destacar que hay otras personas vinculadas que tienen algún tipo de nexo con estos gendármeres y al igual que hay otras seis personas internas al interior de estos recintos también involucradas. En total, 20 personas que el día de mañana tienen que hacer frente a la justicia, eso de las nueve de la mañana, en la audiencia de formalización que se va a realizar ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago. Sí, claro, los inhibidores de señal, todo eso puede servir mucho, pero con una banda que tiene el soporte de los gendarmes, ningún inhibidor de señal te va a servir. ¿Sabes qué es peor? Porque no debería necesitar inhibidor de señal si es que el acceso y el control de los celulares fuera férreo y no pasara esto. Se necesitan los inhibidores porque los teléfonos llegan a las cárceles y entran. No, sí, tienen la maquinaria, tienen todo el aparataje, pero si tienen los gendarmes cooptados, o sea, nada funciona. Ya, Sofía Carrizo, muchas gracias. Gracias, Sofía.